Muy buenas, estoy aquí en Alicante con la selección de creadores Aquí tenemos a Segarra, a Valentín, que vamos a pillar ya la habitación Tenemos un partido ¿Qué dice? ¿Qué dice la habitación? Contra Italia, fútbol 7 La primera vez, Carlos, que vamos a jugar fútbol 7 con la selección de creadores, ¿cómo lo ves? Pues vamos a vacunar, niños Bueno, veremos, 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 veremos el ascensor que se nos va A ver, la habitación Ahora hay que descansar un poco, que luego hay que entrenar Chavales Vamos a descansar, está habiendo aquí historias de Doctor de Pollo, que ya viene de camino Mira, se escucha Hostia, vaya coche se ha comprado el Jordi, tú, la virgen Aquí, vigilando a nuestros compañeros que están a punto de vista A ver qué hacen, ¿sabes? Bueno, yo voy a tumbar un rato, que ahora vamos a comer Valentín está ya por ahí preparado para hacer directo, es un tío muy currante, ni se ve Pero bueno, está preparado por ahí para hacer directo Un tío muy currante, que no va ni a comer, va a hacer directo Ahí vienen compañeros Mira, Senen sin el chándal, que es sinvergüenza Y la Lucy también, sin chándal, muy mal No, y David también, o sea, debuta sin chándal Nuevo fichaje sin chándal Bueno, qué mala manera de empezar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Esto yo no sé si va muy bien para la selección, ¿eh? Nuevos patrocinadores Eh, por cierto, nuevo fichaje, David ¿Qué pasa, gente? Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias A ver si te dan la ropa, que te quiero ver equipado con la selección ahí Este me lo quedo yo, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, este nunca lo había visto yo Tiene buena pinta ¿Nunca lo habéis probado? Si es mítico del instituto, loco Voy a probar Una matchball Vamos a probar una matchball Son históricas, ¿eh? Aviso Uh, saben mucho a queso Están buenas, ¿eh? Bueno, ya camino a comer ¿Tienes hambre sin él? Sí, la verdad que sí En verdad, llevamos más de una hora aquí esperando Y aquí tenemos a Lucy también ¿Qué tal, Lucy? Que acabó esto Bueno, a ver qué hay de menudo Segarra está muy preocupado todo el rato Diciendo A ver qué nos ponen de comer A ver qué nos ponen de comer Yo quiero poner a la plancha Dime qué no te gustaría comer ¿Qué no te gustaría? La paella del otro día no, por favor No, no, no Corta, corta, corta Y por aquí tenemos también a Reiko Pollo y Jordi ¿Qué pasa, chavales? A comer paella como le gusta a Pollo Como esté igual de buena que la otra vez Bueno, otro con la paella Bueno, la paella la estaba poniendo a parir, ¿eh? Mira, este chaval Todos con un menú normal Llega con el menú infantil ¿Orgulloso? Tú se ven que has pedido No, otro Tres menús infantil Hostia, qué vergüenza Ah, no, ahora no cerveza Ahora es un vestido Bueno, bien Yo tengo un plato, pues, bien Paté, queso Almendras Arándanos Bien Menús infantil por ahí también No, el menú infantil es espagueti con tomate, ¿vale? Vale, bueno, sí Macarrones y eso Lo mismo Lo mismo Y este plato me ha gustado Como le iba a pedir yo a las lentejas Un tío casero Vamos a grabar unos retos de fútbol Aquí estamos todos ya equipados Creo que nos van a dar un carril Todo esto de gol Me estoy jugando la vida, ¿eh? Voy aquí de... Mira Espera, espera, me agacho, me agacho Es que no hay carros Suficientes No hay más Mira, ellos tienen dos Se agarran muy peligroso con el coche Ya verás La otra vez Un accidente hubo Adivina de quién de él Se chocó con uno Se chocó con uno Y ahora no me quita la ilusión de conducir Bien, Jordi, tú como yo Humilde, humilde ¡Ese cullido! ¡Vamos! ¿Estás a jugando? ¡Pisa! ¡Uy, tía, tía, tía! Mira, la otra vez Estuvimos ahí jugando a gol Bueno Praticando el sexo Sí, porque aquí Yo tenía miedo, ¿eh? Unas gafas de sol No hace falta Una de la chaqueta Hostia, ya te digo Puro cerrada ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Has derrapado de verdad? ¿Has derrapado de verdad? ¿Has derrapado de verdad? ¿Has derrapado de verdad? Sí Mira qué bonitas las vistas No nos pillan Mira, están Se agarra ahora mismo Está apretando al tope Pero no puede, no puede ¡Oh! Hemos llegado ya al destino Bueno, bueno, qué rebelde, Marc ¡Qué rebelde, Marc! ¡Por el césped! ¡Me he gustado! Madre, me hemos pillado un atajo, un atajo Bueno, hemos llegado sanos y salvos Bien, Lucy Hombre, conductora primera Bien, te doy buena nota De momento, un bien, bien alto, ¿vale? Bien alto, gracias Un par de baches, un derrape Un derrape Bien, 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 bien Ha pillado un derrape, de verdad Que yo he hecho... Por aquí tenemos también a Carla Que ya ha venido Carla Yo le he dicho a Gustavo Ir atrás, a mí me ha gustado, ¿eh? Eh, te lo juro que me lo he pasado muy bien ¿A que sí? Yo me lo he pasado bien Casi lo está un poco en un árbol A mí me ha gustado Yo a partir de ahora quiero ir atrás siempre He intentado volcar desde arriba Pero no había manera Vamos a grabar algo No sé el qué Lo veréis próximamente en sus canales David se sacará unos 15 TikToks Mira, ahí se la lanza ¡Oh! ¿Son nuevas? No Pero las veo muy limpias, ¿no? A ver, son de hace un año Bueno, pero están bien cuidadas Bien, bien Sí, bueno, porque mi tiros son de muy calidad, ¿sabes? Bien, bien, bien ¿Te queda bien la ropa de selecciones? ¿No está mal? ¿Sí? Está bien, está bien Pues nada, vamos a grabar retos Pero solo tenemos una pelota Pero oye, con una pelota estamos dando mucho show, ¿eh? Show Se agarra, he dicho que vamos a dar mucho show Y mira el control ese, tío A ver, Senen Bien Bien Hostia Qué bien jugamos por arriba, ¿eh? Bueno, pues sí vamos a grabar cosas Pero solo tenemos un balón Así que estamos haciendo cuatro tonterías No va a ser posible A ver si mañana, mañana tenemos campo otra vez A ver si podemos sacar algo Hemos venido aquí a Xanax Que es un gimnasio Que parece una discoteca Pero es un gimnasio, realmente ¿Te gusta o qué? ¡Ojo! Bien, ¿no? Bien fresco, me veo, ¿no? Es un gimnasio y discoteca, ¿eh? Un poco raro, un poco raro Está bien, está ¿Vas con el blog? ¿Blog diario? Sí, estoy ahí, blog diario, uno ¿Cuána? Uno Ah, uno de todo Uno para todo Para toda la experiencia Disfrutar y quedar hasta el final del vídeo Hay cositas La mesa de los jubilados ya Todos estos que veis aquí Retiradísimos del fútbol Hemos venido a cenar un sitio bastante top En el que cada puestecito de estos que veis Es una hamburguesa O sea, te hacen una hamburguesa especializada Ellos han pillado la hype Yo voy a ir a por la muralla Que es la campeona del año pasado Tiene, bueno, si ganó Es porque tiene buena pinta La verdad es que tengo bastante hambre Yo creo que me comería lo que sea Pero tengo ganas de probar la campeona Ahí la tienes, bacon pop Ahí tienes los ingredientes Carne, bacon, doble queso Panceta ibérica, salsa huevo, popcorn Bueno, buena pinta La tengo por aquí La muralla Mira que pintazo Ahora la enfocaré mejor Y la voy a probar Y voy a dar mi opinión, ¿no? Aquí está la muralla Best burger Spain 2023 Con palomitas y todo Problemas Estoy yo solo Tengo que no me puede llamar a nadie Están todos por ahí pillando hamburguesas Guau, qué buena Salta palomitas, tío Guau, está buenísima Me la tengo más entera Pero de momento le doy buena puntuación Le doy un 9, ¿eh? O más, un 9 y medio Guau, qué buena está Mira, más puestos, Toki Es que hay un montón, ¿eh? Un montón de gente Tú rellenas la tarjeta Y puedes pillar la que quieras La circo tiene buena pinta también Esa se la han pedido Jordi Y Doctor y Pollo Y me han dicho que está buena, ¿eh? Es que hay muchas que quiero probar Porque claro, si te comes una hamburguesa de cada A lo mejor salgo rodando, ¿sabes? Hamburguesa Torrico Reiko Pollo como la veis ¿Os ha gustado esta o no? ¿Sí? Sí, sí, sí Un 9, ¿eh? Un 9 A mi gusto A mi gusto, ¿eh? ¿No te ha parecido bien un 9? No, un 9 también Ah, vale ¿Y tú? Un 7 Oh, ya está Pollo siempre es el exquisito, ¿eh? Este hombre, tío Esto es una hamburguesa aquí que me ha llamado la atención De Oreo La voy a probar, ¿eh? Aquí tenéis la hamburguesa de Oreo No sé, a lo mejor me venía arriba Pero la voy a probar No sé, tenía curiosidad Me da un poco de miedo Pero hay que jugársela A ver Una mezcla un poco rara Pero no está mal, ¿eh? Este realmente Oreo Eso lo lleva como por arriba O sea, por dentro es carne Con bacon y tal Y queso Vale, vale O sea, no es un contraseo tampoco muy grande Porque es normal Y por arriba Oreo O sea, por aquí está como dulce Una galleta normal Con carne Bueno, hoy he decidido morir Y me he pedido esto Con chocolate blanco Y se le podía echar otro topping más Pero he dicho, no, ya está suficiente Porque me gustaría vivir, ¿sabes? Un poco más Hoy he pecado, señores Hoy he pecado Pero no pasa nada, no pasa nada ¿De qué es? Cuando se pega, se pega Choco blanco, Oreo No Ah Y filipino Bien, bien, bien ¿Y tú, pollo? Pollo, pollo, ¿esto qué es? Tarta de queso Por la cara, tú ¿Y eso? Hola, eso no lo sabía yo ¿A qué devuelvo el donut este? Bueno, pues sitio bastante top Hay patatas En el Joan me he pedido El donut ese gigante Muy guapo, ¿eh? He visto que Bueno, me han dicho Que vienen a Barcelona en mayo Así que iré a visitarlos ¿Te ha gustado que Carla El sitio esté? ¿Bien? Me ha gustado ¿Tú qué te has comido? ¿Qué? ¿Cuál? La de Torrico ¿La de? Ah, Torrico La que se han comido pollo Este la os ha gustado también Tenía buena pinta Estamos ya en el siguiente día De la selección Y hoy sí que tenemos ya Material Tenemos pelota Para hacer retos Hemos grabado En el canal de Pollo También en el canal de Jonathan ¿Qué pasa chicos? Hoy estamos aquí Con la selección española El primer reto Nos vamos a enfrentar En unas faltas Y cada jugador De la selección de creadores Va a tener un intento Y vamos a descubrir Quien es el mejor tirador de faltas Nos vamos ya a comer Después de grabar Están aquí practicando el golf Estamos mirando A ver como va Y el golpeo Ha sido Un poquito raro Nosotros también estuvimos Practicando golf ¿Estás grabando? No, tú no quieres salir, ¿no? Es que pago Por cada segundo en euros Y ahora mismo 10 euros Vale, pues tranquilo Que estos 5 segundos Los elimino Es que cuando le daban bien A la bola Era una satisfacción Muy grande, ¿eh? Y cuando estuvimos En los campitos esos ahí También de precisión También Muy bien Me gustaría repetir Me gustaría repetir Qué pena que ese día No grabé Vlog Estamos comiendo Todos Absolutamente todos De hecho les voy a enseñar Arroz, arroz, arroz De hecho había menú de arroz Y no me lo puedo creer Que lo haya vuelto a hacer Menú infantil otra vez Otra vez menú infantil Pero ¿Cuántos años tiene este señor? Un menú infantil Pero no es infantil Es un menú para deportistas Ah, claro, sí Vale, coño Vale, vale, vale Pues si solo te falta Un petit suite de postre Ojalá, ojalá Estamos aquí en el campo En el que vamos a jugar mañana Mira, ha venido gente Aquí a ver el evento También Es que hay un torneo De fútbol 7 De niños pequeños Madre mía, madre mía Vamos a entrenar ahora Y hay bastante gente Mañana no me lo quiero ni imaginar Por aquí tenemos a Juanfran, ¿eh? Nuestro capitán del equipo Juanfran Torres La estrella del equipo Segarra, el más aclamado de la afición Todos los niños locos Con Segarra Pues está muy guapo este torneo Porque hay chicos de El Betis también Real Madrid Manchester City Chelsea Una locura Vamos, gol del Betis Estamos aquí viendo a los chavales Nada, el Betis La mejor cantera Contra el Villarreal Yo le he dicho Va a ganar el Betis Y es que no hay nada que hacer Victoria Clara Segarra Tú lo tenías claro también, ¿no? ¿Eh? Le he dicho a Jordi Le he dicho No tiene nada que hacer el Villarreal Está haciendo nada El Villarreal tiene la mejor cantera Bueno, pues nos vamos ya del campo Mañana volveremos Para jugar contra Italia La verdad es que el torneito Ha estado bien Divertido He visto jugar al Betis He visto jugar también al Villarreal Al Atlético Está jugando el Barça Chelsea City ¿Te han gustado los partiditos o no? Bro, los niños que Hay show, ¿eh? Muy bien Muy bien Mucha calidad Está el hijo de la main Locura Ahora está jugando el Barça Acabo de terminar ahora Pero hay niveles Mañana volveremos Mañana tenemos que dar el nivel Mañana la victoria, ¿eh? Juanlu, mañana la victoria Confío en ti Bueno, el nivel lo intentaremos dar Y nada, nos vamos ahora Creo que vamos a los cars, Marc A los cars A los cars Vamos a echar unas carreritas A lo mejor ese En mi terreno, ¿eh? Ya veremos O el mío Porque ya no sé joder Sí, yo con todo el mundo que hablo Dice que es buenísimo en los cars Estoy aquí, estoy aquí Todo el mundo dice que en los cars es buenísimo Y solo puede ganar uno Así que... Ya veremos Ahora lo veremos Ya estamos en el karting Aquí se van a saber muchas cosas En el karting, ¿eh? Quiero ver que la gente demuestre Que mucho bokear Todo el mundo que va a quedar aquí primero Arnaud también ¿A que sí? Seguro que si te pregunto Era buenísimo también ¿No los cars? Todos, todos son buenísimos Bueno, los cars terminados Ya hemos cenado y todo Por aquí os comparto los resultados He quedado mal Pero bueno, no hay excusas Hay que seguir mejorando Ahora a dormir Y ya pues mañana A por Italia Mira, el podio Se agarra en el podio Pero qué mentiras es esa Ese es el podio de verdad, ¿no? Ese sí Giovetti, Poltelli y Jonathan Más o menos Parecido Bien, 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 bien Día de partido Llegó el momento De enfrentarnos otra vez A Italia Bueno, todavía quedan unas horas Ahora vamos a comer Esta mañana ha sido relax No hemos tenido ninguna actividad Así concreta Cada uno ha hecho un poco Lo que ha querido Nos tienen bastante ganas seguro Pero yo confío en el equipo Ayer estuvimos entrenando Hicimos un partidito Bueno, cosas a mejorar Evidentemente Pero yo tengo buenas sensaciones Y creo que lo podemos hacer bien Ángel, tú Como coach ¿Cómo lo viste al equipo? Con ilusión, ¿no? Por lo menos Bien, con ganas Con ilusión Y no es lo mismo Un entrenamiento compartido Claro Entonces esta tarde Veremos al equipo Con ganas Seguro, eso seguro Por lo menos Competir Darlo todo Y va a decir Y pasárselo bien No, hay que ganar Hay que intentar ganar Por lo menos Tenemos de menú Espaguetis de campeones Pierdo energía Ahí vienen más platos Vale, gracias Ya estamos en el campo Se escucha bastante ambiente Pero bueno, es lo bonito Te quiero, Juanlu Mira toda la gente aquí viéndonos Bueno, viéndonos Que nos viene a ver A venir a ver el torneo Ahí vemos el equipo mixto Esta selección También con algún integrante femenino Y vemos a las selecciones española E italiana Sobre el terreno de juego Pero hoy desde fuera Voy a apretar Para que la selección española De el, como se suele decir El do de pecho El do de pecho Que dirían los clásicos Los pretéritos Van a disputar El que va a ser Bueno, pues el último partido De esta edición De la Crevien Cup Que además Nos guardaba este pequeño regalo Después de disfrutar Del mejor fútbol formativo Del país Si quieres repasamos La alineación De la selección española Claro que sí Que juega con Reikop En portería En defensa Con Pollo Con Jonathan Con el jabalí Con Valentín San Juan Con Exal Con Arnau Y con Llobeti Bueno Es una selección A la altura de las expectativas Pero yo no sé ¿Puedes enseñar ese peinado Que tienes ahí a cámara? KM No sé si lo estáis viendo Diría que estoy viendo Más expectación incluso De lo normal Ojo al golpeo Desde lejos de Carpani Bueno Se va al lanzamiento Pierna derecha Va muy fuerte No puede atraparla El portero Jugaba Reikop Desde la cueva Para Illobeti Qué movimiento Sensacional Ahora de Porrini Para marcharse De el futbolista De la selección El mano a mano Ha caído dentro del área Que dice el árbitro Dice que se levante Fue al límite El futbolista De la selección nacional Española Italia juega como visitante Eso está clarísimo Eso está más que claro Sí señor Para negar una ocasión Clarísima Un mano a mano Del 9 de la selección italiana El balón de Illobeti Dentro del área La sudas y la vistes Con orgullo Se nota Claro que sí A tope Hoy ya les ganamos ¿Qué te dije? Sí Aunque sea muy Hernandidista esta frase Fratino por dentro Buscando el golpeo De su compañero De Sergio Cruz Ahí va Polotelli El golpeo Buscaba la escuadra El palo largo A ver que no estoy bien preparado Ahí va Mau Y le pega Y le pegó Más autoridad Valentín San Juan En el vestuario de la selección Ahí está Fratino En una posición franca De golpeo Por voluntad propia Pero ha sacado ahí El asturiano La fuerza del mismísimo Pelayo Bueno, bueno Y qué golpeo Ahora Y la intervención prodigiosa De Reiko Para mantener el 0 En el marcador Para la selección italiana Qué vuelo sin motor Qué parada vista A mano cambiada Ahí va la escuadra No quiero ser antipatriota Pero creo que la selección italiana First Empieza a merecer ya el primer gol Está empezando Pero mira qué intervención Absolutamente brutal La parada del campeonato Totalmente De momento es la parada Del partido Y bueno Y ya ha sido una fortuna Para España Porque ese primer gol Por parte de Italia Parecía que iba a llegar Y la grada Que empieza a corear El nombre de Reiko Del portero Bota el córner Fratino En el segundo palo El balón Y de nuevo Reiko Salvando de nuevo Agigantándose bajo palos Danos algo Danos algo por favor ¿De dónde vamos? No, no, no Del outfit Del outfit Tienes lo que haces En ese sentido Bueno España es verdad Que no ha merecido Cuidado Pero ojo a esta Que puede ser el primero Y el gol Es el tanto Es el mal Del narrador Efectivamente Conforme estábamos comentando La resistencia De la selección española Llega el primer tanto De Italia En el partido Cuando ya se moría La primera parte Es el tanto Del número 10 De Fratino Que estaba siendo además Uno de los máximos exponentes En ataque Uno de los mejores Argumentos ofensivos De la selección transalpina Rafa Gran celebración de todos Sí, están todos aquí A ver si puedo hablar Con alguien De ellos Que no me están haciendo Mucho caso Otra vez con Selección nacional italiana De creadores de contenido Sobre la española Porque recordamos Que su precedente Ya ganó la selección Es un golazo Sensacional De Porrini Qué golazo Qué exhibición Que incluso va a coger La camiseta Con ese número 8 La de Messi ¿No? Y ahí está Esta es la de Messi Se van a celebrarlo Con una de las cámaras Del combinado nacional italiano Y hemos tenido Incluso una celebración Al micrófono de Rafa Área de peligro De la selección española Estamos un poco nerviosos Me mira Jordi Y me dice que no Con la cabeza Pero de verdad Tú el partido Lo ha dicho Lo ha dicho antes A ver Pero habrá otra revancha No habrá un tercer partido Sí, ahí tiene que haber Por supuesto El primero lo ganamos nosotros Ahora este Todavía no se sabe Pero ya hay que pensar Esa representación femenina Carla, ¿cómo lo ves? Pues Tiene que haber más chicas Esta vez los italianos También han traído una Me gusta Hablando de la Pache Además con Hablando de la Pache Y ahí está el golazo De la selección española Contra todo pronóstico En el minuto 36 Y prácticamente Cuando menos nos lo esperábamos Es Arnau el número 6 Uno de los jugadores Más queridos por la afición Lo estaban diciendo Los chicos del bombo Antes vista Uno de los líderes De esta selección Recorta distancias 1-2 Golazo de falta Que había probado a fortuna 4 o 5 minutos anteriormente Y no había tenido suerte Ahora fíjate el golpeo Al palo del portero raso Ahí está el control Del chico fitness Encimado por hasta Dos futbolistas de Italia Que van a acabar Recuperando el balón Ha podido incurrir en falta El chico fitness Dice el árbitro Que continúe la jugada Cayó Sergio Cruz Ojo que hay peligro Ahí está Arnau Negociándose un espacio El balón por dentro Le queda franco Para el tanto de España El gol de Jonathan El segundo de partido Que se vuelve No se va por la grada Para celebrarlo Con la grada Del Enrique Miralles Tu trabajo Son los nervios del directo Son los nervios De la tensión Del partido Pero este partido No está excepto De polémica Es sobre todo De intensidad Uy que ocasión Ahora de la selección Italiana Ya es amigo tuyo Vaya Totalmente Ojo al chico fitness Que se queda el balón En la frontal Quiere hacer la jugada Por su cuenta Pecó un poquito de egoísta De una buena ocasión A balón parado Bota el córner Fratino Es una jugada ensayada El golpeón El primer palo Y el tanto de la selección Italiana El número nueve Del combinado transalpino Es Crispo Que pide además calma Y que bueno Pues ha echado Un jarro de agua fría Sobre las expectativas De la selección española ¡España! ¡España! Estaban cantando Si se puede Ahora controla Y con un slalom Se lleva ese balón Fratino Buscaba con el exterior De la diestra Rebota en la muralla De la selección Se lanza con todo Pura intensidad Esto no es fútbol Dice el italiano Y claro Aquí se están Están saltando chispas Entre los dos Porque al final Como decían Son todos amigos Con este 2 a 3 En el marcador El intento Dos al partido Está ganando por la mínima La selección italiana Que empezó ganando 2 a 0 Que puede marcar el cuarto Sobre la salida de Reiko Al menos El equilibrio al marcador Pero iba Carpani Le pega desde fuera Y se queda Atlatando de Despejar esa pelota Le queda finalmente Para el golpeo de Fratino Desde fuera del área Bien parado de nuevo Por Reiko Sigue intentándolo La selección italiana Esto se puede terminar aquí Ahí va Fratino Le pega con la izquierda Se la queda Reiko Se la queda Reiko Y vamos a ver Si el árbitro Puede dejar continuidad Para la última De la selección española O esto se muere aquí El saque con la mano De campo a campo Del portero de la selección Peinada por Gioveti Ojo que le puede quedar En el mano a mano Viene Providencial Carpani Para meter la pierna Ojo que se queda suelto En el aire europeo ¡Gol! ¡Gol! Y el de la celebración A lo Cristiano Ronaldo Del futbolista De la selección española Ha anotado la selección El empate Rafa Skrich Cuando ya cantábamos El final del partido ¿Hay penaltis O hay algún tipo de prórroga? Yo creo que vamos Directamente a la tanda Nos quedaría comprobar Si Exxal nos ha dedicado El gol como nos ha prometido Ah, bueno, claro Efectivamente Ha habido tal caos No lo han dejado Ha habido tal caos ¡A por ellos! Ahí está Bueno, pues Máxima responsabilidad También de Serén Cuando se decreta El final del tiempo Reglamentario Cumplido en los 50 minutos Nos vamos Nos vamos Si nadie dice lo contrario A la tanda de penaltis Para decretar Quien es el ganador De este partido El fondo de España Acosándole Ahí está Fratino Le pega y la para Es Jonathan Otro de los mejores del partido Por parte de España Va con pierna derecha Y anota el tanto Falló el primero Fratino Ahí va el central Pierna derecha Le pega arriba Venga, va David Suárez A ver Ahí está el golpeo Y el gol El tanto Y se confirma Se confirma la victoria De la selección española Se está celebrando Con todo el fondo Madre mía Que auténtica locura Vamos a ver Con cuidado Con cuidado De esos niños Porque vamos a ver Si no tenemos que lamentar Algún mal mayor Pero ahí está La celebración La piña De la selección española Rafa ¿Con quién estás? No, que estaba con Jonathan Pero se ha ido a hablar Con los jugadores De Italia Pollo ¿Creasteis esta selección Para días como este? Increíble Nada, increíble Soy español Lo que hay que es que te gane Ahí está Ahí está El mantra De Dr. Pollo Enhorabuena A la selección española De creadores de contenido Campeona De esta Crevillen Cup Y bueno Con la emoción Se me olvidó grabar despedida Pero aquí estoy Muchas gracias Por haber llegado hasta aquí Espero que os haya gustado Tenemos muchísimas cosas Que mejorar En la selección Pero oye Tenemos orgullo Y conseguimos pelear hasta el final Y ganar Que no sabemos ni cómo Nos vemos próximamente ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¡Gracias!